El Servicio Meteorológico Nacional le informa. El ciclón tropical Marti se localizará al suroeste de Siguatanejo, Guerrero. Provocará la presencia de nublados con potencial de lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán. Lluvias intensas en Jalisco, Cólima y Oaxaca. Lluvias muy fuertes en el Estado de México y Morelos, así como lluvias fuertes en Nayarit. A su vez reforzará el potencial de lluvias en el centro y occidente del territorio nacional. En tanto que un centro de baja presión, con potencial para desarrollo ciclónico, se ubicará en el norte del Golfo de México. De su centro se extenderá un canal de baja presión hasta el noreste de la República, favoreciendo la presencia de nublados con lluvias en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche y el sureste del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará potencial de lluvias puntuales intensas en Chiapas. Lluvias muy fuertes en Veracruz y Tabasco. Además de lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias! 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 Conagua. ¡Gracias!